Hola más fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título en el día de hoy, vamos a estar hablando de esta fabulosidad. La Just Peachy de Too Faced. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, tengo que decir señores que esto era una paleta deseada. Esto era una paleta que yo quería desde que salí en Estados Unidos. Es más, desde que yo vi la publicidad, de que iba a salir, porque es que es bella, los colores me encantan. Va con mi línea, con las tonalidades que a mí me gustan y de verdad, o sea, yo sé que yo no necesito más sombras en mi vida, pero esta, esta la necesitaba y la quería. Total, que bueno, ustedes saben que si iba a venir, que si no iba a venir a España, tal y cual. Total, que llegó en febrero, sí, llegó en febrero. Decían que era en marzo y yo dije, mira, en marzo está como muy lejos. Total, que llegó en febrero y aquí está. Por supuesto, desde que yo vi que estaba en la página, salí corriendo a buscarla. Yo como ya les he contado, yo fui una de las afortunadas que la encontró más barata. Y señores, yo no puedo estar más feliz. El día que me llegó, yo había hecho un pedido más o menos, pero mi emoción era esto. Yo pedí esta junto con el Fishing Spray. Ustedes saben que yo tengo una obsesión con esto del Fishing Spray, pero bueno, eso lo vamos a dejar allí porque la protagonista de este video es ella. Yo estaba tan emocionada cuando yo la vi. Es que yo sé que tú ves, tú es bella. Señores, ese packaging me encanta, me encanta el packaging. Miren qué bonito es. Es obviamente dorado. Lo único que es que se le marcan los dedos. Y aquí, al abrirla, tiene dos melocotones. Usted la abre. Y señores, la belleza. Mírenla allí. Miren qué colores más bonitos. Es una paleta de 12 tonalidades. Se supone que todas son mate, pero aquí hay una, la Peach Sangría, que yo le veo unos pequeños destellos. O sea, yo veo todo el resto de las tonalidades realmente mate, pero esta, la Peach Sangría, para mí tiene unos pequeños destellos. Así que, pero eso no importa. Eso está bien. Ella se queda bella ahí. Mate o no mate. Y por supuesto, aquí viene con su espejo. Mírense allí. Entonces, vamos a ver lo que hay detrás de cámara. Viene con su espejo, que me parece un espejo muy, muy apropiado, porque tiene un buen tamaño. Esta es una paleta que yo, perfectamente, me la llevaría de viaje, porque tiene tonalidades que son perfectas para todo el ojo, para hacerte transiciones, para hacerte un maquillaje, tanto de día como de noche. Hay gente que se queja de por qué no tiene un negro, pero yo personalmente, como nunca uso el negro, a mí no me importa que no tenga negro. Tiene las típicas tonalidades marrones. Tiene este pop de color. Tiene también colores para hacer un maquillaje un poco más potente, como el que llevo en el día de hoy, que ya lo van a ver. Dice la gente de Too Faced que la fórmula de estas sombras contiene extractos de melocotón, que es ahí el olor, y también extractos de higo dulce. También habla de que la fórmula de estas sombras es lo que llaman conformate. ¿Qué significa eso? Que es una fórmula donde el color se va a trabajar muy bien, no va a ser nada complicado a la hora de difuminar. En conclusión, garantiza un rendimiento de mucho color y de una fluidez a la hora de trabajarlo. Y hablando de la pigmentación de las sombras, yo tengo que decir que estoy de acuerdo con que tienen una muy buena pigmentación, porque, miren, vamos a hacerle swatch a, bueno, a estas tres, vamos a hacer, miren cómo se ve allí, y vamos a hacer el swatch, déjenme ver porque es que tengo sombras por todos lados, vamos a hacerla aquí. Y, miren allí la pigmentación de las sombras, sí son un poquito, un poquito polvosas, no mucho, sino un poquito, pero es de un polvo muy fino. Otra cosa que yo puedo como ver es que no todas las sombras tienen como la misma fórmula. Porque, por ejemplo, esta yo la siento como tan cremosa, como tipo mantequilla. Esta no se siente tan cremosa como esta, esta se siente como más polvo y esta se siente como más, como un poco más áspera. Para mí, no todas tienen como la misma fórmula, sinceramente no. Quizás, digo yo, sacando mis conclusiones, que, por ejemplo, esta, como es más un color de transición, como es un color más para todo el párpado, quizás por eso le hicieron con esa fórmula. Eso es lo que digo yo y lo que supongo yo. Quizás no tiene nada que ver. Otra cosa es, por ejemplo, estas dos tonalidades que son las más claras. Déjenme hacerme el swatch aquí, mirenlo allí. Es una sombra que con el dedo pigmenta bien, pero a la hora de tu maquillarte con esta sombra, a mí me parece que no pigmenta tan bien. Es igual que, la segunda está allí y no se ve casi nada. Me parece que le falta pigmentación. No son malas, ¿eh? Pero me parece que le falta un poquito más de pigmentación. Entonces, en la cajita, señores, también viene este folletito que por lo general viene en la mayoría de las paletas. Y te trae un ejemplo de tres de maquillajes usando las distintas tonalidades. Entonces, en el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer estos tres maquillajes. Vamos a empezar, obviamente, con este que es el más clarito, pasando por uno de tonalidades un poco más potentes. Y terminando en este, que me enredo con el monitor, en este, en este, que viene a ser este, que es un maquillaje ya para la noche. Así que, señores, vamos a empezar con el demo. ¡Suscríbete al canal! 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 rara, ¿verdad? Porque no son como las tonalidades, o sea, no son el tipo de maquillaje que yo me hago. Que sí me gustan estas tonalidades, sí. A veces me pongo un poquito de color, pero no me pongo tanto color en el ojo y ese pop. La verdad es que me gusta como se ve, pero también me siento un poquito rara. Bueno, en fin, tengo que decirles, señores, que con esta paleta yo estoy más que contenta, más que satisfecha, porque como pueden ver, en cada uno de los maquillajes, las sombras se trabajan muy, muy bien. La verdad es que la fórmula de estas sombras me ha gustado. Obviamente, a mí me encanta porque al ser mate es perfecto porque, como ya ustedes saben, yo tengo el párpado móvil caído y cuando uno tiene este tipo de párpado, lo recomendable es usar sombras mate. De todas formas, les voy a dejar por aquí arriba y también en la cajita de información cómo hacer un video que yo hice de cómo lucir mejor tu párpado caído. Hay una cosa que me llama la atención, es la primera vez que yo hago este tipo de maquillajes llevándome por estos catálogos y, señores, si ustedes se dan cuenta, todos estos maquillajes que a la final son bellos y muy, muy llevaderos son con dos o tres sombras. O sea, este tipo de looks cualquiera de los tres se hace, ya se me cayó el folleto, se hace en dos o tres minutos y no es que vas a durar dos o tres horas haciendo tu maquillaje ahí súper despampanante. También es verdad que la fórmula que tienen estas sombras ayuda para que el maquillaje te salga rápido, te quede fabuloso y usted salga a su calle divina y como debe ser. Así que nada, en conclusiones, señores, nada más tengo flores para esta paleta. Me encanta, estoy enamorada, me encanta la fórmula, me encanta el packaging, me parece bella, hermosa, fabulosa y adecuada. Así que yo le doy 100 puntos. Si tú tienes esta paleta, cuéntame qué tal te ha ido, si te gusta, si no te gusta, si quieres que recree alguno de estos maquillajes incluyendo el rostro, también me lo dejas en los comentarios, manitas arriba si te gustó este video. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todo el link de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, que es lo que tiene que ser, en el botoncito ron que está llevado, usted le da click y se suscribe. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.